Amigos, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, aquí su amigo Alejandro López con el seudónimo de Searo, nos encontramos esta tarde en una becerrada aquí en las intervenciones de Searo y Everett, o Merisville, por este lado de aquí muchísima gente que ha llegado a ver esta becerrada aquí los jinetes, ¿cuántos jinetes tenemos ahí? ocho, ocho ocho jinetes están ahí el bebé de Puebla el bebé de Puebla el cristal de Nahuaxe el chacalito el huevo de Jalisco el gato de Oaxaca el rigo el de la grande luego dice el el cascabel, ¿será? el cascabel será vamos a ver ahorita ya los jinetes están listos, estaban esperando la banda, la banda ha llegado, el tamborazo la banda ha llegado con sus varios integrantes que por ahí se encuentran amigos, invitarlos a que se suscriban al canal de Alejandro López de Searo siempre con ánimo, siempre con el june llevándoles para ustedes los mejores eventos hemos salido esta tarde a llevarles para ustedes a grabarles para ustedes, pueden ver ustedes la gente, poco a poco se ha estado acercando como no, si ya hemos estado guardados por mucho tiempo la banda del tamborazo se encuentra por allá mando saludos para Amialco de Bonfil, Cadereyta, Ruyo Seco, Colón, Corregidora, Marqués, Tejiel Montes a ver que son los mejores aplausos, ¿tú eres el jugador? a ver que son los mejores aplausos, si, por lo que la banda que se les hace fuerte aplausos No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 un saludo a los que vienen de Belvia, otros de Monrón, otros de Bahamas, otros de Ebre, Linwood, Melesville, y los pelos y con vecinos también Tira sangre latina, vamos, ya dijeron que era ahí A ver, échame un puro, Estadolos, primo, para este gilete Porque esto es bueno Eso, eso es Estadolos, ese día señalito es grande Vámonos, ahí está listo, este ya está listo, ahí está el rato Para evitar que guste el rato, a ver cuánto poquito Y ahora los dos, señoras, señores Corta, 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 corta Llevancia, déjame los dos A ver, con la ganta más Y ahora lo tenito ¡Gracias! 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 ¡Esto es la monta del Chacalito Junior! ¡Gracias! 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 ¡A ver, déjenos ese perro, señores! ¡Gracias! 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 ¡A ver, déjenos ese perro, señores! Pega la cerra de accidente, querés perro Perro si, este accidente, pegó el cerro, un pinche perro Buenas tardes amigos, pienso que todo está resultando bien Aquí les voy a pedir un pequeño apoyo aquí por este chamaco Que les gusta dar un dólar, un centavo, un centavo Bienvenido, aquí voy a pedirles un apoyo para ellos Ya que vienen otros jinetes que ya van a montar más profesionalmente Y esperamos que tengamos apoyo de parte de ustedes Tanto para ellos como para la música Ya que la música también está viniendo gratuitamente para ambientarnos la tarde Y quieren divertirse también ellos Entonces, bienvenidos y muchas gracias porque se la están pasando bien Y aquí estamos Aquí ¡Suscríbete! La甲 Laam Laam En un pueblo de la sierra tan sola y la tristeza Olvidar a su historia Al cabo pa' que lo creen, si no le voy a ver jamás En un pueblo de la sierra tan sola y la tristeza Usan las trenzas corretadas Y las ojeras moradas y las uñas de color Usa roca la mejilla Las caguas a las rodillas tal vez se ha borrado Porque mi amor es un brete Pero donde hay colorete no ha de ver por maledad Ahora sí me voy a ver ¿Cómo te sentiste en esa monta? Muy bien, pero luego me cansó Me cansó de tomarme Estuvo muy bien, se la rifaste El perro al último no ha corretiado El perro al último no ha corretiado Por que me voy a ver El perro al último no ha corretiado El perro al último no ha corretiado La familia Velázquez La familia Vázquez Guillermo Piña Para la familia Martínez González Por allá de la cañada querétaro La familia de la cañada que nos sigue En todos nuestros videos Salud para la familia Martínez González Por allá de la cañada querétaro Muchos saludos amigos por allá Gerardo y Misael y Viviana Daniela, Ana Karen y Paola Angélica Oriundo por allá de la cañada Verán Una copiotita claro que si compadre ¡Voyemos a la gente que quiere bailar! Pa que se quiten ¡Gracias! 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 Si te me afigurabas que no te volverías Para que estamos bonitas con todas las amas de fe ¿Y por qué me reflejó? Me llegaba a mi luz del día Que me dejó a tu esperanza Eso no lo cambiaste Que me abandonaste a ver mi valor que te queda Eso no lo cambiaste ¡Gracias! 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 Saludos para nuestros patrocinadores, taquería, el cabrito localizado por allá en Buren, Washington, claro que sí, el señor Artemio Cora se encuentra por allá disponible en Buren, Washington, para atenderlos, oriundo de por allá de tierras guerrerenses, taquería, y lonchera, el cabrito localizado, y restaurante también por allí en Buren, Washington. Bueno, después de que termine esta monto vamos a hacer, vamos a parar este video y seguir, continuar grabando para que los videos no sean tan largos, y en este día se encuentra listo. ¡Gracias! 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 Este es un toro ya montado Este es el toro que hicieron con un cambalache con una vaca Este es el toro que hicieron con una vaca El chacalito la semana pasada de que este toro ya ha sido jugado en varias plazas es un toro ya corrido en estos menesteres como pueden ver el porrazo que se llevó el jinete pues hizo algo duro pero pueden ver con que reparos hizo la forma de reparar el toro vamos a parar este video vamos a parar este video vamos a parar este video para hacer otra grabación la continuación de esta monta para que el video no sea tan largo invitando a los amigos que se suscriban al canal de Alejandro López de Ciaro, recuerden siempre con ánimo siempre con engundia, tratando de llevarles para ustedes los mejores eventos y recuerden tiene una boda una quinceañera o algo por el estilo por ahí ahí estamos para llevarlo atenderlo al 206-631-9469 y el jinete se avienta nuevamente un saludo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!